bienvenido a una nueva clase de el submarino bursátil en la que vamos a hablar de cómo vender acciones que no tenemos en nuestro poder que no hemos comprado antes y poder cobrar de esas mismas acciones así como lo acaba de escuchar existe una estrategia en la bolsa de valores que en donde usted puede invertir prácticamente sin dinero es verdad que va a necesitar un poco de dinero pero la gracia de esta estrategia es dos cosas primero que nos va a permitir invertir para abajo y segundo que no necesitamos tener esas acciones porque automáticamente si una acción vale un dinero yo la vendo voy a recibir ese pago en mi cuenta voy a se va a asignar ese dinero como si yo la he vendido cómo funciona esto para ello vamos que hemos creado esta clase porque queremos ayudarlo a que escale a que suba de nivel y que pueda invertir comprando o vendiendo acciones con hasta al menos del 5% tanto si es para arriba que va a invertir y abrir transacciones como si las va a abrir también para abajo la estrategia popular es comprar acciones y luego venderlas no ahora vamos a hablar de una estrategia que es la reversa no la inversa la la contraria como le quiera llamar que es vender acciones y después comprar esas acciones cómo funciona vamos a hablar de lo que se conoce como ventas corta o en inglés también le pueden decir se lichor o short selling o short sell no que significa lo mismo ventas cortas y es una técnica que se especializa como le acababa de decir en invertir hacia abajo cuando los mercados caen o cuando una gráfica de una empresa está cayendo y cómo funciona cómo podemos ser capaces de vender algo que no tenemos obviamente en el mundo normal en el mercado normal usted no puede tomar una casa y decir yo la voy a vender porque no la tengo obviamente tiene que tenerla a su poder para poder venderlo aunque existen otras estrategias que también se pueden hacer parecidas en diferentes tipos de mercados como el de las casas o automóviles o cosas parecidas sin embargo no vamos a hablar de ello vamos a enfocarnos en la bolsa no y cómo funciona esto existen dos formas de invertir en bolsa la primera le repito es la que usted conoce la que la mayoría conocemos no para invertir hacia arriba nosotros compramos una acción y nos esperamos que esa acción suba de precio para poderla vender más tarde qué pasa que la compra inicial de esa acción es se le llama abrir una transacción de esa manera la abre de esa manera se inicia esa transacción como la cerramos como la finalizamos o terminamos esa transacción pues con otra operación que se llama vender no primero abro compran comprando y luego cierro vendiendo cuando vamos a hablar de ventas en corto y de vender acciones que no tenemos vamos a hacer lo contrario siempre necesitamos dos operaciones una de apertura o para abrirla y la otra de cerrar o de cierre no entonces para abajo funciona diferente al contrario vamos a abrir la transacción vendiendo esas acciones como la vamos a cerrar la vamos a cerrar comprando al contrario no lo que quiero que quede claro es que siempre tiene que comprar y vender y no importa el orden normalmente cuando va a invertir para arriba repito compra y después vende caro cuando va a invertir hacia abajo cuando va a ser una venta en corta primero va a vender y después la va a cerrar comprando no siempre vamos a comprar y vender lo único que se ha cambiado es el orden no entonces vamos a entender bien esta estrategia cómo vamos a ganar cuando todo cae lo primero obviamente es hablar del objetivo siempre en la bolsa grábese en la cabeza que usted necesita vender caro eso es muy pero muy importante tenemos que vender caro y comprar barato no eso está claro porque porque cuando normalmente lo que primero hacemos es comprar lo que después queremos hacer para cerrarla es vender caro aquí vamos a hacer lo mismo nada más que primero vamos a hacer la venta pero también queremos vender caro y después vamos a hacer una compra barata eso siempre es el mismo concepto tiene que vender caro luego que vamos a pasar la diferencia entre lo que nosotros vendamos y lo que realmente nos han dado por esa venta y lo que después nos gastemos en comprarla es nuestra ganancia por ejemplo le voy a sacar una cuenta muy fácil no para que usted la vea si una acción vale 100 dólares y digamos que usted sabe porque ha hecho sus análisis que va a caer pues digamos que va a caer a 70 dólares no entonces qué pasa usted dice menos 70 dólares no cuánto va a hacer su ganancia 30 dólares por qué porque estaba en 100 usted la vendió recibió esos 100 dólares después aquello cayó llegó a 70 usted la compró 70 y se terminó todo y usted se quedó en su cuenta bancaria en su cuenta de corredor de bolsa 30 dólares no entonces de esa manera es como funciona esto no y vamos a ver en tiempo real para ya no marearlo tanto hablando cómo es que lo vamos a hacer no es muy simple lo que quería que lo entendiera para luego pasar obviamente a la plataforma y vamos a ir a la plataforma del corredor de bolsa de ameritrade pero esto es bastante igual o parecido en cualquier broker no vamos a poner de ejemplo esta empresa que se llama vea el símbolo es vea lo único que he hecho venir aquí a charts y poner aquí el símbolo la letra b y la letra a y presionar enter para que me salga la gráfica esta empresa es la empresa boeing ahora qué va a pasar digamos obviamente yo no he hecho ningún análisis esto es un ejemplo nada más no lo estoy diciendo salga a comprar o a vender acciones en esta empresa no eso que quede claro que siempre usamos ejemplos qué va a pasar que nosotros digamos que ya hemos hecho nuestro análisis y que sabemos que esto va a caer digamos que el análisis que hemos hecho es que aquí estábamos en 446 dólares es un máximo y vemos que no lo ha vuelto a tocar sino que al contrario pues esto está cayendo y voy a dibujar esta línea para ayudarnos a verlo mejor porque si no la dibujo pues no la podremos ver de esa manera y nos va a costar más estas líneas siempre nos gusta repetirlo de que no es que yo porque la dibujo del mercado me va a hacer caso la dibujo para ayudarme a planear mi estrategia para ayudarme a digerir esa información mentalmente y que yo la pueda ver mejor ahora bien qué está pasando esto está cayendo no y entonces yo podría invertir a la baja de hecho tendría que haber invertido antes pero no hay ningún problema digamos que estamos vamos a hacerlo hoy no que sucede que también teníamos una especie aquí de que parecía que iba a subir no porque porque estamos como ahí no entonces qué pasa que el último día de mercado que estamos viendo tiene este lugar de acá es como si ha decidido caer en vez de subir por lo tanto nos vamos a acercar y vamos a hacer grande esto para que usted se dé cuenta de lo que queremos mostrarle no esto es como una señal de entrada por qué porque si estaba subiendo como lo vemos en esta línea estaba subiendo y veo que ya no siguió subiendo pues ahora me da una oportunidad de una transacción a la baja tomando en cuenta obviamente que ya hemos dicho antes que estaba cayendo que no había vuelto a subir no por lo tanto digamos que este es mi punto de entrada y yo quisiera o antes supondría haber sido mi punto de entrada en este caso pues yo no invertiría porque ya es que bajó demasiado pero imagínense que hubiera bajado por acá lo importante es el ejemplo no aquí yo tendría una oportunidad de invertir hacia abajo y podría vender acciones a cuánto hubiera yo vendido esas acciones digamos que voy a invertir en este momento porque pienso que esto puede seguir bajando vea que está este nivel de acá que es fue la última vez que hizo eso que hizo como un salto y cayó pues llegó hasta acá y también tengo este otro nivel de acá que me sirvió para tirar esa línea para dibujar esa línea que también está un poco más abajo estamos hablando de que este nivel que es el más bajo son 320 dólares y el este que está un poquito más optimista son 324 en este momento la acción a usted aunque vea y la gráfica toda juntita no se le olvide de que esto es más grande lo podemos ampliar para que usted vea de verdad lo que está sucediendo y cuánto dinero estamos hablando de distancia en este momento repito estamos en 330 y podría esto bajar hasta acá donde somos 324 de hecho si 324 fue este mínimo no y entonces incluso en este mínimo estamos hablando de 326 sigara 324 nosotros todavía podríamos intentar invertir hacia abajo o ya ni le digo todavía mejor si llegara hasta estos mínimos de 320 no entonces estamos hablando que de 330 que está esto pues podríamos invertir hacia abajo no ese es un análisis muy rápido que usted va a aprender a hacerlo después en nuestros vídeos de análisis técnico no es eso el objetivo de esta clase lo que es el objetivo es enseñarle que si yo ya decidí que voy a vender que voy a invertir hacia abajo y voy a vender acciones que no tengo que tengo que hacer voy a ir a vender a 330 y qué significa eso que van a ser asignados en mi cuenta inmediatamente esos 330 dólares lo único que tengo que hacer en este broker eso va a depender depende de su corredor de bolsa venir a la pestaña trade y siempre voy a dar clic en el beat porque beat porque el beat es el precio de venta de una acción as siempre es el precio de compra es decir si yo quiero comprarlas daría clic aquí pero como yo lo que quiero es venderlas voy a darle clic aquí el corredor de bolsa ya sabe que yo voy a iniciar una estrategia de venta en corto porque porque nadie si no estaría dándole aquí en comprar no eso ya está programado usted no tiene que explicarle ni nada esto es por eso usted tiene que estudiar para darse cuenta de que ellos ya lo saben y lo que hacen normalmente es venir y dar clic aquí en el beat vea un clic aquí abajo no hay nada ya lo quite voy a darle clic en beat se me pone una orden en color rojo que significa venta si lo hubiera dado clic en las veas se me pone aquí dice bike de venta no hay problema yo le doy clic en el beat y ya se me vuelve a poner aquí dice 100 acciones pero yo voy a vender solamente una para hacer este ejemplo y le voy a poner la cantidad una no de aquí dice el stock que significa acción el símbolo que es vea de la empresa que estamos viendo dice esto otra vez y el precio al que se encuentra en este momento que son 330 y moviéndose no siempre le voy a recomendar comprar con una orden limit ya lo hemos hablado en otras clases cada una de estas órdenes para qué sirven o para cómo funcionan y lo que vamos a hacer en este momento es simplemente hacer el ejemplo confirmar y enviar quiero que se fijen algo vea aquí me da la descripción antes de que yo envíe la orden una confirmación para que yo me dé cuenta no me dice me dice que va a vender una acción de la empresa vea que vale 330 con 08 céntimos y una orden libre que es lo que yo he puesto no me dice que se me van a acreditar a mi cuenta inmediatamente esos 330 con 08 céntimos yo y eso ya me lo gané cuál es lo que yo esto que se llama buying power effect es como el dinero requerido en mi cuenta que yo necesito tener porque hay muchas personas o malas o como les quiera llamar a usted que engañan y que no le dicen toda la verdad y es muy fácil que yo venga y le diga que usted no necesita dinero para abrir esta transacción pero esta parte es muy delicada y muy importante y nosotros siempre queremos ser claro explicándole de que si necesita dinero necesita esta parte que dice aquí que le dice buying power effect en algunos lugares le dicen margen requerido o el efecto que tendrá su cuenta que necesitará aquí normalmente siempre lo ponen entre paréntesis o lo pueden poner en negativo para que usted sepa que eso es que le van a quitar de su cuenta no que no es que se lo vayan a quitar como en el momento sino que necesita tener ese dinero sin utilizarlo en ese momento en su cuenta para que durante dura durante esa transacción está abierta mientras dure esa transacción usted no puede tocar ese dinero estos 165 dólares de donde salen estos 165 porque no son 150 porque no son otra cosa vea si la acción vale 330 dólares con 08 vamos a hacer la cuenta le va a dar casi lo mismo 330 puntos 08 entre dividido entre dos lo que vamos a lo que nos da es eso no 0 4 aquí dice 0 7 porque evidentemente el mercado se está moviendo y habrá cambiado pero vea 165 0 4 es la mitad de lo que me voy a ganar esto no es no quiero que se confunden y piense de que sólo le van a dar 165 dólares no le van a dar los 330 pero usted necesita tener 165 en su cuenta porque si no no lo van a dejar abrir la transacción porque los brokers los corredores de bolsa se tienen que cubrir las espaldas y tienen que confiar en usted por lo tanto no es una transacción en la que normalmente se puede invertir con cero por supuesto que necesita tener ese dinero allí sin usarlo si no repito no lo van a dejar entonces le vamos a dar clic en enviar y lo que va a pasar es que se me va a llenar la orden vea aquí dice son la notificación que significa vendido y file significa ejecutado o llenada la orden ya me dieron los 330 vengo aquí a la pestaña que se llama monitor y aquí va a estar mi transacción ya abierta ignore las demás porque son otras que hemos hecho de anteriormente y tengo la transacción que se llama vea que es la que acabo de abrir vea cantidad una acción que he vendido y que me han dado a mí en este momento esos 330 dólares que yo tengo si yo voy a ver mi estado de cuenta en el corredor de bolsa yo puedo poner aquí vea para poder ver específicamente lo que me han pagado para sobre esta en esta empresa pues yo voy a ver de que me han dado exactamente eso no ve aquí está bueno ya me salió está un poco lento ahora sí vea que me dice que yo tenía 9200 dólares ahí no esto es un dinero de mentira obviamente pero después de venderlo pues me asignaron los 330 entonces ahora tengo 9500 ese dinero yo ya lo tengo ahí ahora bien bien qué sucede esto hay un riesgo cuál es el riesgo es decir la transacción no baja sino que en vez de bajar como yo había analizado decide hacer lo contrario que es subir pues yo me veré en problemas porque perderé y eso es el riesgo de la transacción porque es muy bonito que yo dejara la clase hasta aquí y que yo le dijera no no se preocupe que de todos modos usted pues no necesita todos ya ya ganó cobre no no vamos a esperar que esto baje porque necesitamos comprar las acciones recuerde que le acababa de decir que la transacción se gana se cierra la estrategia la transacción se cierra comprando nosotros lo acabamos de vender entonces necesitamos cerrarlo como la vamos a cerrar en este momento tengo que esperar que caiga que caiga hasta 320 o que caiga todo lo que quiera caer y de esa manera yo ganaré dinero si no cae no qué pasa que siempre tengo que cerrar comprando imagínense que esto sube hasta aquí hasta 350 dólares yo la a mí solo me han pagado 330 por esa acción si esto sube a 350 yo igual las tengo que comprar entonces yo voy a ver perdido voy a tener que poner 20 dólares más de mi dinero para poder cerrar esta transacción obviamente vamos a hablar de cómo cubrirnos con eso pero no sin antes irnos a otro corredor de bolsa para que usted vea la diferencia porque recuerde que nosotros pues siempre tenemos varios brokers en donde usted pues nosotros queremos mostrarle que no existe una sola manera de hacer las cosas y que esos brokers pues también nos pueden ayudar incluso a que no necesitemos esos 165 dólares sino que necesitemos menos no de hecho me estoy adelantando en la clase ahora mismo voy a volver porque quiero enseñarle a protegerse no pero antes de protegerse quiero mostrarle que puede invertir con menos dinero estamos hablando de la empresa ve a que yo lo único que tengo que hacer es venir aquí escribir vea también y vea ahí están voy en este otro corredor de bolsa que se llama los 500 que me deja invertir con menos dinero a donde le voy a dar clic en vender o en comprar vender porque aquí está en español aquí si estuviera en inglés diría lo mismo vida aquí y aquí diría as precio de compra precio de venta como yo quiero abrir la transacción vendiendo porque voy a invertir hacia abajo porque de hecho mi análisis pues sólo doy clic aquí en vender y al darle clic en vender pues ya me sale esto recuerde aquí siempre le pone un número usted lo que tiene que hacer es poner el número uno para ver lo mínimo que lo dejan comprar lo mínimo que le van a pedir de dinero para abrir esta transacción en este caso vender vamos a darle menos 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 vea lo uno es el último que me deja no entonces normalmente pues yo necesitaría más dinero en la cuenta como usted acaba de verme a que me piden 165 en el broker te de amerit trade pero aquí solamente en esto que se llama el margen requerido solamente me están pidiendo 65 por lo tanto yo con mucho menos dinero puedo abrir esta transacción y aprovechar de ganar esta es la ventaja de un corredor de bolsa como estos que ya vamos a hablar que se llaman CFDs y de eso solamente hasta aquí le quería enseñar ahora bien seguimos teniendo el riesgo de que tenemos que proteger eso no porque si no si esto en vez de caer sube pues vamos a tener pérdidas no entonces cómo hacemos eso el profesionalmente hablando la estrategia es que tenemos que proteger eso no solamente vamos a vender esas acciones y después las compramos baratas sino que también nos vamos a preparar a protegernos por el caso de que ese escenario pues no suceda no cómo vamos a prepararnos a protegernos perdón en una venta en corto en cuatro pasos simples vender la acción que ya lo acabamos de hacer en dos brokers independientemente de lo que nos pidan los brokers pues en uno nos pide menos en otro más no importa lo vamos a vender y después vamos a comprar un seguro un seguro que nos garantice a nosotros de que nosotros no vamos a perder dinero y esto seguro se conoce como opciones cal o en inglés stock options y habló de las verdaderas no de las opciones binarias que siempre antes habían había habido riesgo de estafas de hecho nosotros no la recomendamos para nada estamos hablando de las opciones o stock options legales reguladas en los en la por la comisión de la bolsa del valores de eeuu no 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 que no estamos hablando nada de raro por eso siempre le recomendamos brokers legales y todo eso no compramos de seguro y después lo único que tenemos que hacer es esperar porque necesitamos esperar que eso baje no va a ser inmediato y obviamente vender y ya cerrar la 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 transacción con ganancias o pérdidas que van a ser mínimas como vamos a asegurarnos de que esa pérdida sea mínima ver nosotros para asegurarnos tenemos que venir aquí al trade y comprar lo que se llama una stock options o una opción eso se conoce como una cadena de opciones le doy clic aquí y esto se abre ver ahí lo cierro lo abro entonces qué pasa yo acaba de de comprar de vender perdón estas acciones a 330 ya tengo esos 330 que necesito yo para elegir esa protección vamos a elegir una cosa que se llama un contrato cal por qué porque los contratos cal así como hay cada puts el put da derecho de vender pero yo en esta transacción lo que quiero es comprarla más tarde entonces necesito el derecho el cal que me da derecho de comprar entonces eso es lo primero elegir cal cómo vamos a saber cuál es cal vea aquí a la izquierda dice cal y aquí a la derecha dice puts pues yo me vengo para la izquierda porque yo sé que necesito esos no eso es lo primero ya estamos en la izquierda segundo paso el precio del cal el precio de ejecución ya vamos a ver que también se llama strike en inglés también debe de ser el más cercano al precio que yo he vendido por ejemplo si yo la acción vale 50 yo también tengo que elegir un precio que esté cerca de 50 o el más cercano si no existe el de 50 en este caso he vendido a 330 por lo tanto necesito elegir un contrato que puede ser vamos a cerrar esto vea esto va por meses aquí dice de diciembre y le quedan cuatro días yo en cuatro días no porque esto es un seguro que yo necesito más días porque voy a cerrar todo esto para que no se me confunda vea así está toda esta tabla no vea aquí dice que estos vencen en diciembre no y de en este momento estoy grabando el vídeo en diciembre por lo tanto le quedan cuatro días para que expire porque expiran el tercer viernes de cada mes esto lo va a ver usted más despacio en nuestros cursos de opciones sin embargo yo aquí sólo estoy para darle los pasos prácticos como no puedo esta porque cuatro días es demasiado chiquito yo voy a comprar un seguro que me permita a mí comprar las baratas esas acciones pero cuatro días para estar en la transacción a mí nadie me asegura de que esto en cuatro días va a caer hasta aquí eso es pensar un poco como mágicamente no como fantasiosamente nosotros necesitamos estar preparados y por ejemplo vea cuando cayó la última vez pues se tardó uno a dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez días once días doce días por ejemplo entonces yo por lo menos necesitaría unos quince días por ahí para poder estar tranquilo no entonces que hago me vengo aquí a trade y no descarto esta de diciembre y me vengo a la siguiente que hay estos amarillos los ignoro porque esos no me van a servir para esta estrategia y voy a ponerle aquí donde dice treinta y dos que dice es el de enero no el del siguiente mes no tengo uno de quince días exactamente porque no hay en este momento podría usar este de dieciocho pero no no quiero que de que de que lo use porque eso es otra estrategia que en este momento no vamos a hablar así que mantengámonos simple se viene aquí y vea el de diciembre del de enero del otro año ya el de enero de dos mil veinte pues ya ese 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 contrato le quedan treinta y dos días ahí ya tengo yo mis quince días y hasta tengo de más para poder tener esa amplitud vea estamos hablando de que dijimos que el precio de ejecución debe de ser el más cercano que es el precio de ejecución en inglés se llama strikes está en esta columna aquí que dice strike por lo tanto yo ya sé que tengo que estar en calz porque son calz y tengo que venirme a la columna strike yo cuál a cuánto vendí a trescientos treinta vea aquí hay uno con trescientos treinta si no hubiera hubiera elegido el de trescientos veintisiete trescientos veinticinco no importa en este caso coincide que está a trescientos treinta pues no hay que hablar más nada porque yo voy a necesitar este este contrato me vengo para acá a la izquierda porque estoy en los calz y vea que hay dos columnas bit y as eso es para comprar voy a comprar mi seguro voy a comprar mi póliza de seguro que me permita comprar otra vez estas acciones a tres ciento treinta imagínense que la transacción en vez de caer como estamos planeando sube hasta donde usted quiera que suba qué pasa yo voy a tener perder porque ya a mí solo me dieron trescientos treinta y ahora voy a tener que comprar la más cara yo no quiero eso por lo tanto yo necesito comprar un seguro que me garantice a mí que siempre voy a tener derecho a comprarlas otra vez a trescientos treinta y de eso se llama ese contrato cal el contrato cal me vengo para acá otra vez y está acá no trescientos treinta cal cuánto vale bueno malas noticias vale mil noventa esto se multiplica por cien porque es por cien acciones no se puede hacer solamente para una acción en este bloque por eso no quiere decir que sea malo significa no es ni malo ni bueno significa que no tenemos dinero porque si yo me acabo de ganar trescientos treinta y voy a tener que gastarme mil dólares de un seguro pues no no me viene mucho a cuenta no como si esta estrategia tendría sentido que en vez de vender una acción que es la que yo vendí que recuerda que yo solamente tengo acá solamente tengo una vez aquí dice cantidad una acción de vea si en vez de vender esa cien de esa una hubiera vendido cien obviamente no hubiera recibido trescientos treinta dólares sino que hubiera recibido trescientos treinta por cien porque son vale cada de acción trescientos treinta por cien no entonces tendría treinta y tres mil dólares en este momento de hecho lo voy a hacer para que usted lo vea voy a venir a trade voy a borrar todo esto cierro esto y le voy a dar clic en bit mismo procedimiento y le voy a dejar bueno 99 porque yo había comprado una y quiero 100 porque 100 porque tienen que ser 100 porque estos contratos de seguro solamente protegen 100 acciones cada uno si yo compro un contrato que me proteja solamente una acción no tiene sentido porque me sale caro pero proteger 100 si me tiene sentido porque vea cuánto me van a dar si yo vendo estas 99 acciones me van a acreditar en mi cuenta 32 mil dólares en este momento eso sí lo mismo de antes necesitaría tener 16 mil dólares la mitad yo no los tengo no voy a poder abrir transacción de hecho voy a intentarlo y vea me dice que no que no me deja porque no tengo esa cantidad de dinero en esta cuenta por lo tanto no si yo no tengo ese dinero pues esta clase quedaría hasta ahí y yo le diría pues no 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 puede usted elegir un seguro de esa manera no esto se llama una venta en corta normal nosotros ahora vamos a hablar de una venta en corta que tenga menos dinero que tenga menos requisito lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento pero en el otro corredor de bolsa que usa cfds como el que le mostré que nos dejaba con menos dinero que se llama por cliente y en vez de elegir un contrato que sea un contrato cal que nos dé derecho a comprar esas acciones que es caro porque ya lo vimos que más caro que a veces no vamos a poder tener ese dinero pues lo que vamos a hacer es usar una orden automática que va a ser como un robot que va a estar vigilando nuestras transacciones como vamos a hacer eso vea aquí lo mismo que le decía no estamos en plus 500 es un broker de cfds que nos va a dejar invertir de esta manera con 66 dólares yo puedo abrir esta transacción y qué pasa que yo no necesito ese comprar ese seguro porque mi seguro va a ser una orden el robot vea aquí dice cierre en pérdidas donde creo yo que esta acción puede llegar a subir voy a ir aquí que me gusta ver más la gráfica aquí pero creo por supuesto que es cuestión de gustos imagínese que esto sube donde me daría cuenta yo de que esto ya va demasiado para arriba digamos que en este mismo día pues arriba de aquí estamos hablando de 336 6 dólares más arriba es más que suficiente de hecho es hasta mucho yo le daría unos 335 dólares digamos que si sube más de 335 es que yo he perdido yo me salgo de esa transacción con pérdidas y cuánto voy a perder pues muy fácil yo le pongo aquí 35 335 que es sin caso que suba y perdería el equivalente a unos 53 por ciento o 441 lo que está aquí moviéndose en tiempo real de mercados que son como 450 de euro no yo invierto 59 euros o el equivalente que son 65 dólares y pierdo menos de 5 no eso es mi pérdida máxima 5 dólares es muy muy poco ahora también el robot tengo que decirle lo que que va a pasar cuando esto de verdad caiga no hasta donde hemos dicho que esto iba a caer pues que posiblemente ojalá que cayera hasta este mínimo de aquí que eran 324 por lo tanto vamos a venir aquí en cierre con ganancias y vamos a escribir 324 no de esa manera pues me dice que me voy a ganar un poquito más de hecho no me ganaría mucho más normalmente siempre queremos ganar mucho más en el momento que yo me vaya a ganar menos de lo que voy a arriesgarme a perder esta transacción no vale la pena por lo tanto esto está ahí como un poquito no y eso no lo voy a arreglar yo porque yo no puedo decirle pues le voy a poner más no porque si no cosa mía el mercado ya lo está diciendo me está diciendo mi análisis que a lo mejor puede caer hasta aquí también a lo mejor podría caer hasta aquí imagínense que yo dijera no sí sí a lo mejor cae hasta aquí pero no porque me lo invento sino porque me nadie me lo dice entonces aquí estamos hablando ya de 320 o 321 la venimos y le ponemos 321 en vez de este 4 cambiamos por el 1 pues aquí la ganancia ya va a ser 8 euros ya estamos hablado casi del doble no vamos a ser no tan optimistas y le vamos a poner 322 que baja hasta 322 entonces en este momento la acción está en 329 si yo creo que va a bajar hasta 322 me ganaría 698 de euros si no baja sino que en vez sube lo que haríamos es que llegaría hasta 335 y allí me saldría con 4 euros de pérdida y este es el robot automático que va a vigilar todo por mí y yo solamente necesito 65 dólares o 59 euros para el equivalente para poder abrir esta transacción ya no necesito los 32 mil ni nada voy más pequeño claro pero voy más seguro y voy más barato y también no se preocupe porque si usted tiene dinero y quiere hacerlo más porque no se lo recomiendo porque yo siempre le recomiendo abrir transacciones poquito a poco empezar a administrar transacciones con cantidades pequeñas y después ir subiendo eso es lo que le va a dar a usted una experiencia sin riesgo no que se me ponga usted por ejemplo a darle aquí más 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 digo si yo voy a meter 700 dólares casi aquí vea 700 dólares y claro en vez de perder el que mi pérdida máxima fueran cuatro dólares ahora son 52 euros aún así es relativamente poco pero no quiero que lo haga porque usted todavía no sabe y quiero que empiece poco a poco porque si no entonces nos ponemos y le ponemos aquí 500 y entonces mire usted necesita esto en su cuenta y va a arriesgar esto no demasiado dinero no esto no es esto no es el punto el punto es que usted empiece y gana experiencia no poco a poco va a ir subiendo y va a ir aprendiendo a controlar más esto porque no es lo mismo estar perdiendo 100 dólares o dos dólares que estar pendiendo mil usted no va a dormir por las noches y no queremos que un negocio en bolsa se transforme en eso así que por favor poco a poco lo único que tengo que hacer finalmente es dejarle aquí darle y esta transacción se me va a abrir vea aquí me aparece un número uno que dice las posiciones abiertas o transacciones abiertas y aquí está lo que yo tengo ya abierto no lo que yo le puse el límite para vender con ganancia sería 322 y el tope en caso de que se me vaya mal pues 335 que son los precios que yo le he puesto no y aquí me va a ir diciendo en este momento estoy perdiendo eso de euros 73 de euros porque porque no está cayendo en este momento exacto pero por supuesto le tengo que dar tiempo a la transacción pero eso sería absolutamente todo lo que usted necesitaría hacer a partir de aquí los últimos pasos es esperar usted ya no tiene sorpresa ya sabe cuál es lo máximo que va a ganar y lo mínimo que va a perder también sabe que tiene que el momento de vender esto ya no va a tocar ningún botón y si tocar un botón tiene que ser como el botón amarillo como siempre le decimos que no tenga emociones ni quiero celebrando que ha cobrado un montón ni que ha perdido no esto es una transacción más mañana hace otra 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 y eso le va a dar al final del año al final del mes ganancias no porque una transacción hoy vaya bien y la otra mal ya usted va a estar deprimido un día y otro día amargado no y otro día más contento no 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 tiene que hacer las cosas bien entonces simplemente aclararle que esto que acabamos de hacer aquí en este broker plus 500 esto que acabamos de hacer que es un broker que se llama que negocia CFDs y que nos deja invertir con mucho menos dinero comparado al otro que estábamos viendo que es el de td ameritrade pues esto se llama CFDs y es un contrato entre el corredor de bolsa y usted cómo es posible que estos corredores de bolsa nos dejen invertir con menos dinero y td ameritrade no la diferencia es que td ameritrade es un corredor de bolsa en donde usted compra la acción directamente o la vende la acción directamente de la empresa usted tiene acceso directo al mercado es un broker inscrito en eeuu que le da acceso directo aquí el broker plus 500 es un broker que está inscrito en inglaterra que está fuera de eeuu y que tiene otras leyes por lo cual ellos pueden ayudarle a usted a abrir esa transacción aunque no sea directamente comprando o vendiendo en la empresa esta boeing o cualquier otra sino que a través de ellos no significa de que ellos van a sacar una gráfica igualita porque si usted se fija esta gráfica que está acá de que es la de boeing que yo veo en td ameritrade es la misma gráfica que yo veo aquí en plus 500 la gráfica es la misma los precios son los mismos aquí dice que vale 330 aquí dice que vale 330 es todo igual la única diferencia es que yo aquí no voy a tener las acciones en mi poder a mi nombre como las tendría ya sino que es un trato entre el corredor de bolsa y yo y por lo tanto al atenderme yo con plus 500 pues yo él me puede ofrecer mejores prestaciones me puede ayudar a invertir con menos dinero y eso es más bonito pero qué pasa que es necesario porque tiene una ventaja hay muchos brokers de esos y si usted va a hacer un trato con cualquiera asegúrese de confiar en ese cualquiera porque nosotros por ejemplo tenemos una lista de bloques recomendados que ya hemos analizado que son inscritos en tres lugares o europa o australia o estados unidos pero en este caso no podemos contar con brokers de estados unidos porque no son no nos ofrecen los cfds que son los que nos permiten hacer esto con menos dinero por lo tanto sólo nos quedamos con brokers inscritos en europa o en australia y se acabó ya cuando digo australia hablo del país no solamente hablo de un montón de islas de por ahí el continente entero hablo del país australia por lo tanto porque porque estos países me preguntan porque son países perdón son regiones en donde por ejemplo la unión europea no es fácil inscribir un corredor de bolsa si yo soy un ladrón y quiero inscribir un corredor de bolsa para estafar a la gente no me lo va a permitir la unión europea ni australia porque son muy ellos son muy minuciosos muy estrictos a la hora que dan que le dan licencias a los corredores de bolsa que donde nosotros queremos invertir no porque obviamente no quieren que estafen a sus ciudadanos por lo tanto ellos protegen a sus ciudadanos y no dejan inscribir a cualquier ladrón mientras que en una isla no le estoy diciendo ladrón a todo el mundo por supuesto que no habrá gente muy buena por ahí pero para qué se va a tomar el riesgo innecesario usted trabaje con un corredor de bolsa establecido por favor no venga a decirnos y qué opina de este broker y qué opina del otro yo no sé porque yo no los conozco si todos los días salen 20 brokers nuevos y yo no sé ni siquiera las islas en donde los inscriben yo no sé la legislación que tienen lo que sí sabemos es que han habido muchas estafas porque han inscrito porque han abierto o trabajado con cuentas de corredores de bolsa que están en unos países de paraísos fiscales islas del caribe islas de por ahí que no que ofrecen muy que no les piden nada de requisitos para poner un broker y por lo tanto los brokers pueden hacer lo que quieran con usted tenga mucho cuidado y solamente trabaje con empresas reconocidas con brokers reconocidos como los que nosotros por ejemplo le podemos llegar a recomendar no así que porque como el trato es entre usted y ese broker usted tiene que confiar en él porque si no mañana le podría decir no si eso ahí usted está viendo que subió pero yo no he visto que subió y le cambian la gráfica o se ha visto de muchas cosas pero si usted trabaja con personas normales legales honradas pues por supuesto que no le va a pasar no si usted quiere más recuerda que nosotros tenemos atención personalizada y tenemos contenidos para que usted aprenda no un método sino múltiples estrategias para poder abrir en acciones en opciones en futuros y fuera que son cuatro de los mercados principales no por ejemplo en el mercado de acciones y opciones las transacciones duran un poquito más y podemos hacer varias combinadas como lo que acabamos de hacer no con en ventas cortas estamos combinando acciones con opciones y luego en el mercado de futuros y fuera son mercados que usted puede hacer de trading o intradía y que eso significa que en el mismo día va a abrir varias transacciones y ese mismo día las va a cerrar entonces va a tener más acción por supuesto que tener más acción no significa que solo porque se mueva más rápido y habrá más transacciones va a ganar menos más o menos dinero se gana prácticamente lo mismo por eso nosotros lo que tenemos es la recomendación de que aprenda a invertir en los cuatro porque de esa manera usted va a poder diversificar tener dinero repartido en varios lugares y sacar un poquito de cada uno de esos lugares para que al final de mes y del año tenga más ganancia recuerde que tenemos nuestros planes de estudio el mejor plan por supuesto ya sabe que es nuestro plan VIP y si usted quiere también cursos gratis pues ahí tiene nuestro tipo de clases síganos en youtube en facebook escríbanos tenemos un chat en donde cualquier duda básica se la podemos responder y usted tendrá que aprender usted mismo luego tenemos nuestro plan VIP que incluye esas clases en vivo incluye todos los contenidos de los cuatro mercados que le acabo de mencionar acciones opciones futuros y forex y además alertas donde nuestro equipo hace un trabajo manual unas personas con experiencia haciendo un trabajo manual no con máquinas ni robots ni cosas raras en donde nosotros le vamos a enseñar a invertir a usted las vamos a seleccionar y a buscar dentro de todo el mercado las mejores empresas para que usted aprenda a invertir siguiéndonos no usted puede abrir las esas transacciones en su corredor de bolsa usted va a aprender a hacer eso mismo pero como no se va a aprender en un día porque la magia no existe lo que va a pasar es que se me va a aburrir y para que no se me aburra tiene ese servicio de alerta para ir poco a poco si usted no puede pagar lastimosamente el plan VIP pues tenemos otras dos opciones el plan iniciando que es una alerta una vez por mes no todas las semanas y tenemos que solamente va a aprender dos mercados acciones y opciones y el plan pro que es el último de la derecha pues ese plan incluye todos nuestros cursos acciones opciones futuros y forex le vamos a dar una guía de estudio para que usted sepa llevarlo todo el estudio usted solo pero no va a tener clases en vivo ni ningún tipo de alerta esas son las tres soluciones que nosotros tenemos para usted cuatro si quiere tomar la solución en vivo de hacerlo todo usted mismo y por supuesto que no deje de vernos síganos pregúntenos y nosotros pues con mucho gusto lo vamos a atender lo dejamos hasta aquí esperemos que esta clase haya sido grata cualquier pregunta que usted tenga no hay ningún problema déjenos que comentarios preguntas que nosotros vamos a seguir construyendo y creando videos para que usted pues le quede claro todo no lo dejamos aquí nuevamente me despido y hasta la próxima clase